Antes de comenzar con este episodio, quiero agradecer a todos los que semana con semana están aquí viendo mis videos y escuchando mis relatos. Gracias a ustedes, este canal ha crecido demasiado. Cada día tenemos más vistas y más personas se integran a esta comunidad. Así que pónganse cómodos, preparen un café o un té y presten mucha atención, ya que hoy, bajo la luz de la luna, les contaré un relato más sobre brujas. Lo que estoy por contarles es algo que muy rara vez me he atrevido a contar. Pues nunca nadie me ha creído. Y lamentablemente, ya no tengo cerca a nadie que pueda confirmar mi historia. Todo ocurrió cuando yo era apenas una niña de 12 años. Por azares del destino, me quedé sola, pues nunca conocí a mi padre. Y mi madre murió víctima de una enfermedad que fue deteriorando su cuerpo hasta consumirla por completo. Fui hija única, así que tampoco tenía hermanos menores o mayores. Y mi único familiar era una tía que vivía en un pueblito en el estado de Hidalgo. Bueno, en realidad era mi tía abuela, pues era hermana de mi abuela. Y aunque no tenía ninguna responsabilidad legal, decidió cuidarme para que no me trasladaran a un orfanato. Recuerdo que mi primer día en aquel pueblito, mi tía me dio un recorrido para que me familiarizara con todo. Era un pueblo relativamente chico, con una sola escuela que funcionaba como kinder, primaria y secundaria al mismo tiempo. Un pequeño sanatorio y un mercado que proveía al pueblo de todo lo necesario para el día a día. Pero la construcción más grande del pueblo era la iglesia. Una construcción grande que también funcionaba como convento de monjas. Este convento estaba a las orillas del pueblo y la casa de mi tía estaba en el centro. Era una casa pequeña y humilde, pero muy bonita. Era una casa pequeña y humilde, pero muy bonita. Adornada con un jardín con muchas flores y un frondoso árbol de naranjas. Entré a estudiar a la única escuela del pueblo y por la edad avanzada de mi tía, yo hacía todas las compras. Ya saben, ir al mercado, apagar los recibos de luz y cosas así. Mi tía siempre fue muy amable conmigo. Y a veces pienso que se hizo cargo de mí para no sentirse sola. Tampoco tenía familia. Alguna vez fue madre, pero su hija falleció cuando apenas era una pequeña niña. Y después de eso, no volvió a intentar formar una familia. Realmente viví unos meses muy normales en aquel lugar. Tan normales que llegó a ser aburrido. Hasta que conocí a María. Era una niña muy traviesa y alegre que cursaba el mismo grado que yo. Y a veces, después de la escuela, paseábamos por el pueblo. Solíamos hacer todo juntas. Me acompañaba a hacer las compras. Y cuando no estaba en mi casa, yo estaba en la suya. Sus padres eran muy amables. Y recuerdo que mi tía alguna vez me contó que en ocasiones la visitaban para ver si no se le ofrecía algo, o si necesitaba que le llevaran algo del mercado o del pueblo vecino. Pero yo nunca tuve una gran conversación con ellos. Hasta que una noche, María me invitó a dormir en su casa. Aquella fue la ocasión en que comenzó realmente esta historia. Recuerdo muy bien la escena, como si fuese una película de terror que no sale de la mente de un niño después de verla. Estábamos sentados en la mesa de su casa. María, sus dos hermanos menores, su mamá y su papá. La señora preparó chocolate caliente y comíamos un rico pan de dulce que el papá de María había llevado esa noche. El papá de María volteó a verme y me hizo una pregunta. ¿Cómo está tu tía? Supe que estaba algo enferma. ¿Ya está mejor? Le dije que sí, que ya estaba mejor, pero sentí que realmente no era eso lo que le interesaba. Se veía algo nervioso o ansioso, pero creí que solo estaba así por haber tenido un duro día de trabajo. Pero no fue así. Volvió a girar su cabeza hacia mí y dijo, ¿sabes? Me alegra saber que llegaste a su vida. Mi mamá solía ser muy amiga de ella, pero desde que la bruja se llevó a su hija, no volvió a ser la misma. Siempre la veíamos sola y triste. Y ahora que estás con ella, se le ve diferente. Cuídala mucho. Bruja, le contesté muy intrigada. No conozco esa historia. Shhh, no le cuentes esas cosas a la niña. La vas a espantar. Además solo son cuentos. Eso de las brujas no es verdad. No existen y no debemos creer en ellas. Contestó la mamá de María, un poco molesta y asustada a la vez. No, ojalá fueran solo cuentos. Pero es real. Las brujas existen y en este pueblo hay varias. Si no fuera así, ¿cómo explicas tantas muertes infantiles? Pero no mueren niños de todas las edades. Solo son niños pequeños y cuando no están bautizados. Pero perdón, quizá no debí contar esto. Por favor no le digas a tu tía. No quiero hacerla recordar aquel doloroso día. Pasaron solo un par de días y en la escuela comenzó a sonar un rumor. ¿Ya supiste lo que le pasó al hermano de Pedro? Apenas tenía cuatro meses y dicen que se lo chupó la bruja. Dicen que lo encontraron por la mañana debajo de la cama y sin una sola gota de sangre. Si fue la bruja, no cabe duda. Yo me acerqué para preguntar qué había pasado y me contaron un par de historias más. En todas ellas había algo en común. Niños pequeños que habían perdido la vida y a los cuales, al parecer, les habían drenado toda la sangre. Al principio me parecían meros cuentos de pueblo, pues yo había crecido en la ciudad y me enseñaron que este tipo de cosas solo eran historias que la gente cuenta para espantar a los niños. Pero muy pronto me daría cuenta de que las brujas son reales. Lo siguiente que recuerdo de esta historia ocurrió esa misma noche del día en que el hermanito de Pedro murió. Esa noche era la feria del pueblo, una feria que se hace para festejar al santo de la iglesia. Todo el pueblo se reuniría por la noche para ir a misa, para después jugar y comer en la feria. María y yo quedamos con algunos otros amigos para vernos esa noche después de la misa y subirnos así juntos a todos los juegos de la feria. Y todo fue así, tal y como lo habíamos planeado. Fuimos a misa y al terminar, mi tía se fue a la casa y yo me quedé con mis amigos jugando. Subimos a todos los juegos que pudimos, comimos muy rico y tomamos ponche de frutas que habían preparado en la iglesia. Y poco a poco la gente fue dejando la feria y con ella mis amigos, hasta que quedamos solo María, Juan, Miguel y yo. El padre, nos dijo que podíamos dormir en la iglesia si queríamos, para no tener que regresar solos a casa. Pero a Juan y a Miguel no les pareció muy buena idea. Se ofrecieron a llevarnos a casa de María y así fue que decidimos salir a salir a la calle. El camino era muy largo, debíamos tardar aproximadamente unos 10 minutos caminando. Pero ya era tarde, pasaban de las 12 de la noche y algunos tramos de las calles ni siquiera tenían alumbrado público. Éramos cuatro niños con mucha energía, pero si hubiese estado ahí sola, hubiese muerto de miedo. Caminamos más de 10 minutos en la dirección correcta. Estoy muy segura que era la dirección correcta, pero no llegábamos a casa de María. Las calles estaban muy oscuras y de repente escuchamos el aullido de los perros. No era nada extraño porque en el pueblo había muchos perros. Lo extraño fue que aunque los escuchábamos, no veíamos ni uno solo. Esas calles solían tener muchos perritos, pero esa noche no había ni uno solo. Solo escuchábamos esos aullidos que penetraban la piel, causando un terror que ninguno de nosotros cuatro quiso reconocer. De repente, Juan nos dijo, casi susurrando, ¿Ya vieron quienes vienen atrás de nosotros? Volteamos la mirada y pudimos ver a cuatro monjas que caminaban a paso veloz atrás de nosotros. Comenzamos a caminar más rápido y ellas apresuraron aún más sus pasos. Comenzamos a correr lo más rápido que pudimos hasta que, sin darnos cuenta, estábamos de nuevo frente a la iglesia. En algún momento dimos vuelta. Era imposible llegar al mismo lugar si caminamos todo el tiempo en línea recta. No, en ningún momento giramos. Pero ahí estábamos, frente a esa iglesia de nuevo. Ya no están las monjas, dijo María jadeando. Juan giró la cabeza a todas partes y casi gritando nos dijo, ¿Y Miguel? ¿Dónde está Miguel? No, esas pinches viejas lo alcanzaron. Debemos ir a buscarlo. Le dije que lo mejor sería que pidiéramos ayuda, pero no nos escuchó. Le dije que se calmara. Le dije que lo mejor sería que pidiéramos ayuda, pero no nos escuchó y salió corriendo en la dirección por donde llegamos. María y yo tocamos las puertas de la iglesia, esperando a que el padre abriera las puertas. Pero si nos escuchó, solo nos ignoró, porque nadie salió. Sin otra opción, fuimos a seguir a Miguel. Lo encontramos unas calles más adelante y nos dijo, ¿Ya vieron? Ahora sí hay perros y las calles están más alumbradas. Se me hace que esas pinches brujas ya nos chingaron y se llevaron a Miguel. Hay que ir a la iglesia y decirle al padre que las monjas son las que se lo llevaron. Ellas son las brujas y no estoy loco. Ustedes también las vieron, ¿no? Sí, le contesté, pero solo quería regresar a casa y olvidar todo eso. Quizá algo de lo que comimos nos había hecho daño y veíamos ilusiones, pero no podía ser eso. Nuestro amigo estaba desaparecido, así que se me ocurrió otra opción y se la di. Quizá las monjas estaban en la feria y solo querían ver que llegáramos con bien a casa. Quizá Miguel se espantó y dio vuelta en alguna esquina y no lo vimos. Igual y ahorita ya está en su casa, calientito entre sus cobijas, mientras nosotros nos morimos de frío y de miedo. María estaba muy asustada y solo asintió con la cabeza para decir que ya nos fuéramos a dormir. Bueno, dijo Juan, quizá sí se asustó y se fue corriendo a su casa. Siempre ha sido el más chillón. Yo las acompaño a su casa y de ahí me voy a la mía. Juan nos acompañó a casa de María y después salió corriendo a su casa. La feria fue un sábado. Al otro día por la mañana, en cuanto desperté, le dije a María que me acompañara con mi tía y que desayunáramos con ella. Y así lo hicimos. Llegamos con mi tía. Ya había preparado un rico atole de guayaba. Ninguna de las dos habló de lo ocurrido la noche anterior. Y nos pasamos todo el día hablando de otras cosas y jugando. El día se pasó muy rápido y por la tarde, su papá pasó por ella. Aunque antes de irse, entró a hablar con mi tía. María y yo nos quedamos afuera. Pero me acerqué y escuché las palabras que le dijo a mi tía. Tengan cuidado. Ya regresaron esas cabronas y ahora están atacando niños grandes. Cuide a su niña y no deje que salga sola durante la noche. Al otro día, llegamos a la escuela todos. Todos menos uno de nuestros compañeros. Miguel no llegó a clases. El profesor llegó un poco tarde y al llegar, nos dijo lo siguiente. Niños, pongan atención. Su compañero Miguel está perdido. El sábado se quedó en la feria y desde entonces no ha llegado a su casa. Si alguien sabe algo de él, por favor dígame. Su familia está muy preocupada. Levanté la mano y sin pensarlo dije lo primero que se me vino a la cabeza. Fueron las brujas. Ellas se lo llevaron. Todo el grupo comenzó a reír. Todos, menos los que esa noche vivimos aquella experiencia. Yo estaba con él, profesor. Dijo Juan de inmediato. Pero creímos que se había ido a su casa. Salió corriendo. Cuando comenzaron a seguirnos esas monjas. ¿Monjas? A ver, tú y quienes estaban contigo, vengan. Hablaremos en la dirección. Quizá lo que saben nos ayuden a localizarlo. Le contamos al profesor y al director lo ocurrido, pero no nos creyeron. Incluso pensaron que estábamos jugando o que nos estábamos burlando y nos castigaron por mentir. Juan estaba furioso, pero no dijo ni una sola palabra hasta la hora de la salida. Al salir de clases, se nos acercó Juan y nos dijo, esta noche entraremos al convento. Ya organicé a varios compañeros e iremos a buscar a Miguel. Si los profesores no nos ayudarán, nosotros lo haremos. Ojalá nos puedan acompañar. Entre más seamos, será más fácil. Le dije a mi tía que me quedaría en casa de María. Y ella le dijo a sus padres que se quedaría conmigo. Y cuando la noche cayó, ambas salimos hacia la escuela. Quedamos en vernos con los otros ahí para después ir al convento. Pero al llegar, solo vimos a Juan. Nadie más llegó. Ustedes sí vinieron. Gracias. Los demás son unos cobardes. Vamos, tenemos que entrar al convento y buscar a Miguel. Y no se preocupen, vengo armado, por si esas monjas se atreven a querer hacernos algo. Caminamos los tres hacia la iglesia, pues el convento se encontraba en la parte trasera de esta. Pero un par de calles antes de llegar, vimos a las cuatro monjas de aquella noche, las mismas que nos persiguieron. Solo que esta vez, no nos vieron. Lo extraño es que no iban hacia el convento. Decidimos seguirla sigilosamente, hasta que vimos que salían del pueblo y se dirigían al bosque. Debemos decirle a nuestros padres para que nos acompañen a buscar a Miguel. Dijo María, ya muy asustada. Pero Juan dijo que no. No, ya estamos aquí y quizá Miguel está ahí, quizá los secuestraron y somos su única salvación. Seguimos de lejos a las monjas. Entramos al bosque y a lo lejos vimos una gran fogata. Era una hoguera con llamas muy altas y en ella varias mujeres desnudas bailaban y cantaban. Vimos como estas monjas comenzaron a desnudarse y se unieron a los cantos y a los bailes. Eran jóvenes, o al menos se veían como de aproximadamente unos 20 años de edad. Pero en cuanto comenzaron a bailar, envejecieron demasiado. Ahora eran ancianas y sus cantos eran aterradores. Hablaban en un idioma raro. A día de hoy no he vuelto a escuchar algo así. Esa imagen nunca saldrá de mi memoria. Ha sido lo más espantoso que he visto. Tal y como se cuenta en películas y cuentos, estas brujas bailaban de noche, desnudas, alrededor del fuego. Casi de inmediato, María soltó un grito. Un grito de terror, por lo que sus ojos estaban viendo. Y aquellas mujeres, o brujas, voltearon a vernos y corrieron hacia nosotros. Eran más de cinco, pero menos de diez. Aunque no recuerdo exactamente cuántas eran. Y yo quedé paralizada de terror. De pronto, sonaron varios disparos de un arma de fuego. Juan, llevaba la pistola de su abuelo, y se gastó todas las balas en aquellas brujas que corrían hacia nosotros. Quizá no creerán lo que estoy por decirles, pero desaparecieron. Como si se hubiesen ido con el viento, o volando. Pero de un instante a otro, ya no estaban ahí, y salimos corriendo al pueblo. Esta vez, nos aseguramos de que ninguno se quedara atrás. En cuanto entramos al pueblo, tomamos un pequeño descanso. Unos segundos solamente, y volvimos a correr, directo a la iglesia. Justo afuera de la iglesia, estaba una brigada de personas que buscaban a Miguel. Sus padres, estaban también ahí, y nos preguntaron qué había pasado, y si sabíamos algo, de los disparos que se escucharon. Les contamos todo. Y esta vez, nos creyeron. Sobre todo los padres de Miguel. Y todos salieron corriendo hacia el bosque. Uno de los adultos, se aseguró de llevarnos a cada uno de nosotros a nuestras casas. Y esa noche, ya no supimos nada. Al otro día por la mañana, llegó a mi casa, el papá de María. Acompañado por el sacerdote de la iglesia, y un par de monjas. Nos dijeron que tuvimos mucha suerte, pues aquellas mujeres no eran monjas de la iglesia. Eran mujeres que se vestían de monjas, y se dedicaban a hacer cosas malas. Nos dijeron también, que ya no teníamos que preocuparnos por ellas. Que ya no regresarían al pueblo, pero por si las dudas, no volviéramos a salir durante la noche. Recuerdo que el sacerdote bendijo todo el pueblo, calle por calle, esquina por esquina. Y después, después de todo eso, no volvimos a saber nunca de esas monjas. Crecí en ese pueblo, hasta que tuve edad suficiente para trabajar y regresar a la ciudad donde actualmente vivo. Mi tía murió hace poco, la edad la consumió, y durante su novenario, me quedé en aquella casa. La casa sigue muy linda, llena de flores y plantas. Así que antes de regresar a la ciudad, busqué a María para pedirle que la cuidara. Y fue ahí cuando me enteré de la otra parte de la historia. María, aquella noche en que la brigada de búsqueda salió al bosque, encontraron a una de esas mujeres. Estaba herida por las balas de Juan. La amarraron y confesó que le habían quitado la vida a Miguel. María dice que su papá le contó cómo esa mujer herida, burlándose, confesó que se bañaron en la sangre de Miguel. Después de eso, el papá de Miguel, llorando, acabó con su vida usando el machete que esa noche llevaba. Después de eso, quemaron los restos en la misma fogata donde antes estaban bailando. Las brujas existen y son más peligrosas de lo que nos cuentan. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y deja activa la campana de notificaciones. Si no te suscribes a este canal, las brujas chuparán tu sangre esta noche, bajo la luz de la luna. ¡Gracias! ¡Gracias!